Música Espera, que me apañe, que no es fácil cuando estás... Tranquilo, si no fuera por ti no sé qué haría Tienes que mirarme los pedidos de los de Alicante a ver lo que les tenemos que mandar Más no valía volver al carretón con los coches Gorrinos, la leche Parece mentira que con tanto adelanto tengamos que coger las asforjas como antaño ¡Qué tiempos! Y encima no teníamos que comer de Tupperware Deberías ir saliendo No te preocupes que con el coche es un plis-plas Mira, Poncio, que me tienes muy cansada Que tienes muchos dolores y encima te niegas a venir al médico y esto no puede ser Lo que no puedes hacer es obligarme a venir Pues sí, te tengo que cuidar y además tienes que responder Leche Ahora no me va a arrancar Bueno, ¿quieres un plátano o una naranja? Sí, un plátano Oye, y háblame mejor, que yo lo que hago es cuidar Tía, me han dicho que el autobús ha vereado ¿Qué dices? No te creo Me ha pillado un atasco volviendo de Madrid No me retraso mucho más Discúlpeme Vale, gracias Hola, buenos días Un señor no ha venido No, no, se ha ido hace 10 minutos Se ha ido ya Vale, gracias, ¿eh? Gracias Abrir, joder, por favor Mierda de transporte rural Ay, ay, chiquita Tienes toda la razón Luego dicen que no hay gente en los pueblos Pero aquí nadie hace nada Si hubiera llegado a la reunión Mis productos venderían por toda España Dentro de unos meses Si hubiera llegado al cutu examen No tendría que tirar un año Encima me lo pagan mis padres Y habría contratado a mi primer trabajador Y podría haberme ido de prácticas el próximo verano A construir carreteras en Tombuctú Chiquita, tampoco quejarse tanto Que es un joven Hartos estamos de estar aquí nosotros ¿Y si buscamos una solución Y si le exigimos al gobierno de La Rioja? Pues sí, chiquita Que tienes mucha razón Que tenemos derecho Y tenemos mucho talento Para cambiar esta situación El tema es cómo Yo tengo un coche Que acaba de averiarse Yo sé algo de mecánica Si queréis Echoy un vistazo Pues De acá te es el carro Pa' sopitas y leche Pues yo podría encargarme De tramitar una subvención Yo podría diseñar las rutas Subvención ¿Rutas para qué? Sí que podemos dejar de vivir incondicional Ay, chiquillas Ahora que me acuerdo Que ayer no terminé de contaros Cómo conocí a mi poncio Que teníais que haberlo visto Lo buen mundo que era 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 Lo buen mundo que era